Fue inaugurada la remodelación del Hospital de las Matas de Farfán, allí durante la actividad no se hicieron esperar el llamado a las autoridades para que les construyan otras obras también. Miguel Ángel Geraldo nos amplía. Con la presencia del presidente Danilo Medina y autoridades del sector salud, fue inaugurada la remodelación del Hospital Federico Armando Aibar, del municipio de las Matas de Farfán. Con la iniciativa gubernamental, más de 47 mil personas serán beneficiadas de los servicios hospitalarios, los cuales incluyen más de 21 sectores y distritos municipales. El espacio que ocupa esta obra es de 7.319 metros cuadrados, tan completo que tienen una emergencia con sala de espera, baño, sala de curas, yeso, criar, nebulización para niños y adultos con dificultades para respirar, área para trauma shock y cama para observación y rehidratación. Antes eso no lo había en este hospital. Y que en este municipio más de 25 mil personas disfrutan hoy de ese servicio, podemos comprender entonces la dimensión, la dimensión histórica de lo que estamos construyendo desde el gobierno americano y con todos ustedes. Las autoridades gubernamentales expresaron que con la remodelación de este hospital del segundo nivel serán atendidas todas las necesidades de salud que antes tenían que ser llevadas a centros asistenciales ubicados en otros municipios. Estamos orientados del servicio nacional de salud para el uso de los protocolos y lo vamos a lograr. Es tarea de nosotros que esto funcione, pero que funcione con calidad, señores. Ya basta, ya basta de tanto sufrimiento a nuestra población. Lo que ustedes tienen en la mano es un nuevo, renovado, moderno hospital con capacidad para la prestación de los servicios que toda la población demanda. Durante el acto de inauguración, las exigencias de obras para el municipio de Las Matas de Farfán no se hicieron esperar. Queremos las calles del municipio, señor presidente. Queremos el mercado público municipal, señor presidente. Queremos el saneamiento de la cañada de cadena que comienza cuando usted entra a la ciudad y termina cuando usted está llegando casi a las piedras por aquí abajo. Queremos el saneamiento de la cañada de cadena que comienza cuando usted está llegando a la ciudad y termina cuando usted está llegando a la ciudad y termina cuando usted está llegando a la ciudad y termina cuando usted está llegando a la ciudad. El remodelado centro de salud contará con equipos modernos y los espacios fueron totalmente climatizados para garantizar un eficiente servicio a los usuarios que acuden en la búsqueda de solucionar sus problemas de salud. Con la entrega de este centro asistencial suman 32 los inaugurados por el presidente Danilo Medina en todo el territorio nacional desde el municipio de Las Matas de Farfán en la provincia de San Juan Miguel Ángel Geraldo CDN.